Bendiciones mis amados hermanos, mis amigos, todos esos seguidores que con mucho amor veo que me dejan mensajes, que siguen este canal de YouTube. Hoy estoy haciendo un video muy diferente al que los tengo acostumbrados. Hoy ese es un video buscando el rostro de Dios, porque en Mateo, en la palabra de Dios en Mateo nos dice porque tuve hambre y me diste de comer y vamos a ir a buscar ese rostro de Dios. Miren, en este momento quiero mostrarles lo que estoy preparando. Ay, discúlpame, pero quiero voltear el teléfono. Miren, este es una rica chicken soup, le llaman aquí, pero es sopa de pollo. Esta sopa de pollo son para alguien muy especial. Y por el frío que está haciendo, miren, tengo un rico chocolate. Y aparte, les voy a mostrar otra cosa que tengo para estas personas. Oh, antes de retirarme de la cocina, les quiero mostrar esto. Les quiero mostrar estas ricas galletas que mi hija me estuvo preparando. Eso, son para estas personas, porque vamos a buscar el rostro de Dios. Y estas bolsitas, miren, estas bolsitas adentro, tienen papitas, tienen plátanos, tienen una naranja. Aparte, les voy a poner estas bolsitas con sus galletas y unos chocolates. Su vasito, un vaso de este, de sopa, y galletitas. He estado desde las, me até muy temprano, cinco y media, para cocinar para estas personas con mucho amor. Porque si realmente buscamos el rostro de Dios, tenemos que buscar a aquellas personas. Miren qué bonitas las bolsitas. Tenemos que buscar a aquellas personas que necesitan de Él. Aquellas personas que hoy día primero amanecen con el estómago vacío. Y el Señor nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Hoy es un día frío. Está haciendo mucho viento. No sé si puedan, les voy a mostrar por mi ventana. Disculpen el desorden, pero tengo muy, desde muy temprano ando cocinando. Miren las palmas. Es un día muy frío y estoy pensando en llevarles algo calientito. A estas personas, para mostrarles el amor de Dios. Y buscar el rostro de Dios. Los veo al ratito, porque voy a seguir cocinando y empacando toda la comida. Que Dios me los bendiga. ¿Pero cómo le vas a pasar para allá? Ahorita vamos para allá. ¿Para respetar? Sí. Colaboradores en el ministerio. Margarita y Juan ayudándome. Repartiendo comida a la gente necesitada. A la gente sin hogar que vive en las calles. Miren, vamos a bajar hasta allá. Hasta el fondo, donde se ven aquellos carros que están llevando también comida. Todo esto es el... Por este camino vamos a bajar ahorita. Ahí donde están esas piedras, vamos a entrar ahorita. Diles otra vez. Buenas tardes. ¿Quieren comida? Buenas tardes. Está la pura entrada de aquí. Aquí está. Por ahí vamos a entrar. Voy a llegar a ofrecerles a ellos chocolate caliente y la comida. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos, mis amigos, a todo aquella, a la comunidad de YouTube. Les doy las gracias por haberme acompañado hoy día primero de enero del 2021 en este video. Hoy hemos cumplido lo que mi Señor nos mandó a hacer. Él dijo en su palabra, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Y Él dice que todo lo que hemos hecho por esas personas lo hemos hecho por Él. Y creo que empezar el año sirviendo a los demás es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos da. Siempre hay gente más necesitada que nosotros. Y si podemos darle un poquito de lo que tenemos, es una bendición para nosotros y para ellos. Porque estamos cumpliendo con la comisión que Dios nos ha dado. Dice el Señor en su palabra que nosotros nos reconoceríamos entre nosotros por el amor que nos prodiguemos. Vaya la redundancia entre nosotros. Le quiero dar las gracias a Juan y a Margarita por haberme acompañado en este hermoso trabajo de llevarle comida a aquellos que duermen en la calle. Que duermen en casas de campaña y que muchas veces de verdad no tienen con qué comer. Fue algo muy hermoso y que pienso seguir haciendo con el apoyo de ellos. Les deseo con todo mi corazón que este año 2021 sea un año más bendecido. Que sea un año de bendiciones, que sea un año que toda esta pandemia termine. Y sin embargo el año 2021, 2020 que nos dejó, nos dejó mucho dolor y nos dejó mucho aprendizaje. El aprender a querer a las personas que están cerca de nosotros porque no sabemos cuándo ellas van a partir. El poder aprender a decir lo que traemos en nuestro corazón, lo que sentimos, abrazar, besar a aquellas personas que amamos y decirles cuánto las queremos. Y no esperar que pase algo y que ya sus oídos y sus ojos, sus oídos ya no puedan escucharnos y sus ojos ya no puedan vernos. Hay que decirlo cuando ellos pueden vernos. Les deseo que este año Dios les cumpla los deseos de su corazón y que los propósitos que Dios ha marcado para ustedes en su vida se cumplan. Les doy las gracias de todo corazón por ser mis seguidores en este canal y espero que cada video que he puesto llegue a su corazón y les traiga una pequeña enseñanza. Yo no soy nada ni soy nadie, simplemente soy alguien que ama mucho a mi Señor Jesús y que quiere agradarlo, que quiere vivir para agradarlo. Eso soy yo nada más. Espero que estos videos hayan sido de bendición en su vida, que si fue de bendición lo compartan, se suscriban al canal y si gustan dejarme un comentario se los agradecería y su like. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una feliz noche.